vamos para el trabajo de lily y miren son las y son las 12 27 de mediodía y estamos a 105 grados fahrenheit este como ya les dije ayer que fue ayer si yo siento que ha de ser como que serán los 35 celsius no sé no sé la neta no sé ahí si saben díganme este vamos a dejarla a su trabajo entra a la una a la una de la tarde y este y pues si ella va manejando otra vez hola lily hola este como cómo te ha ido el trabajo estos primeros días si me gusta mucho habla fuerte porque si me gusta mucho porque no hay mucho estrés en mis otros trabajos y ya conozco a dos amigas como más o menos amigas o si ya tienes estas amigas de ahí son nuevas también o ya tienen un rato ahí ellas entraron el mismo día que yo estaba y eso nos dan los snapchat en sus teléfonos de número uy qué bonito está bien me gusta ahorita no sé trabajar trabajo con ellas ajá probé una jajajaja jajajaja y vino pero vamos a mirar ahorita sí y sabes qué cuando les de lonche si les dan lonche juntas se pueden ir ahí a tu restaurante favorito que está cerquita cuál es el chic filet no es ese el que te gusta no me gusta del taco del taco no el burgué este car juniors ajá porque esto un da un dato curioso de lily es que no come carne roja porque lily pero habla fuerte porque después no te oyes es porque ajá pero concéntrate muy feos de los animales mordiéndose como los matan como muy feos como los trabajadores ahí que los matan no le importa los hacen sufrir si los hacen sufrir no me gusta yo ya casi tres años que no como carne roja tres años si es cierto ya tiene bastante tiempo lily sin sin comer este carne roja la verdad a mí me encanta la carne pero ella es la única pues en la casa que no come carne y pues es un gran dilema porque pues también mucho muchas verduras no le gustan así es que ahí está el problema Pero qué bueno que te está yendo bien, qué bueno que lo estés disfrutando tus días de trabajo, tus primeros días de trabajo. A ver, enseña ahorita que estamos en un stop to make up. Le encanta el make up a ella, le encanta, ella se maquilla sus ojos. Ayer que salí le dije, Lili, Lili, por favor, ¿me podrías hacer mis ojos? ¿Y qué dijiste? ¡Hacer no! Me dijo que no. Y yo... Tenía mucha flojera. Sí, tenía mucha flojera, dice, así es que vamos a ver, vamos a ir a su trabajo, porque ya... ¿Sales a las 6? Yo creo que sí. ¿Sí? No me acuerdo. Así es que aquí seguimos en nuestro sabadín de, bueno, yo de hueva, pero ella a trabajar, se ha dicho. ¿Ok? Bye. Ya hemos llegado aquí a su trabajo, gracias a Dios. Este, Lili, despídete, porque es de un sabadito, quién sabe si te vuelvan a ver. Adiós. Adiós. Este, ella trabaja aquí, en esta tienda, Beth Basque Envión. Este, en esta tienda es la que ella trabaja, así es que cuídate mucho, que Dios te bendiga y que tengas un chidito día. ¿Ok? Adiós. Adiós. Bye. 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 Aquí estoy, muchachas, otra vez. Me siento como si estuviera, este, ¿cómo se le llama? Ahí se me fue, otra vez. Les digo que a veces tengo las palabras y se me van, este, pero no, hombre, como una resaca. No tomo, no tomé, no me, no, en sí no tomo bebidas alcohólicas, pero es del sueño, como que, me siento ahorita un poquito mejor, este, pero sí, me siento tipo, que me hubiera echado una borrachera anoche, pero machín. Anoche estuvo muy bien, en todo el karaoke ya no fuimos, creo que ya les dije, ya no me acuerdo. No fuimos porque ya dijeron que ya no ponen música desde hace dos meses, o sea, ya no hay karaoke desde hace dos meses, ya no, ya de ahí fuimos al iHab. Y estuvo, todo tan chido el chisme, ya tenía demasiado tiempo que yo no iba con ellas, que no me juntaba con ellas, entonces, pues sí, hablamos, este, ya no, ya no pude, pues estábamos platicando, así es que tampoco podría yo grabar eso. Les digo, llegué ya, ya muy, muy temprano para, porque a las 5.30 por ahí llegué, 5.20, 5.30 de la mañana. Estuvo bien bonito, me divertí, bien, bien bonito. Estuvo bien bonito, este, pero ahora a empezar un nuevo día, este, ay, me estoy mentalizando el empezar a hacer qué hacer, porque, pues sí, necesito hacer qué hacer. Este, los sábados, este, pues trato a veces de lavar mis baños y, pues, ponerme al día, porque en el tres semanas, pues no, no puedo, este, por las cosas que uno tiene que hacer. O simplemente estoy muy cansada para hacerlo, así es que voy a hacerlo hoy, este, voy a, voy a limpiar un cuarto que ya tiene rato que tengo ganas de hacer, de limpiar, pero, pues, no, no sé, se me ha hecho, no se le ha hecho a él, al cuarto. Así es que es bonito, es bien bonito irse a divertir, irse a relajar, sacar todo el estrés, reírte hasta que, me duele tanto el estómago de tanta risa, los pies ni se diga de tanto baile. Este, este, creo que jugó México, jugó partido de fútbol, había mucha gente ahí con su camiseta de, de la selección mexicana, ni sé contra quién jugó, la verdad. Este, el grupo ya ni lo miramos pensando irnos al karaoke y, mira, nos salieron mal porque hubiera querido grabar el, hubiera querido grabar este, el grupo, que, muy bonito grupo. Dios quiera y no sea la última, sea la primera de muchas, que nos vayamos a todas, parece que sí les gustó, les gustó el, el irnos, el divertirnos, el, el chancear, el estar ahí como chiquitas, como adolescentes. No se las presenté una a una, más que Angelina, porque, pues, ya ahí con el ruido, la música, pues, no se escuchaba y, pues, hubiera sido bueno en el IHOP, o sea, en el restaurante donde fuimos a comer, tomarnos un café, hubiera estado re bien presentárselas. Habrá otra ocasión que se las presente a todas. Faltan dos, faltaron dos, no pudieron ir, pero, este, pero sí, estuvo muy, estuvo muy buena la, la salida, la verdad, me divertí mucho y, pues, sí, es rico, ¿no? Es rico, me gustó y, pues, ojalá se vuelva a repetir. No creo que de cada ocho días porque ni el cuerpo ni los, mis años me lo permitirían, pero fue bien bonito. Como vieron, todas, bailamos, todas, bueno, no, sí, Olga sí bailó, pero no, pero era la que estaba, Olga era la que me estaba grabando, mi prima, la que les digo que los vine a conocer aquí. Así es que estuvo muy buena, la comida bien rica. Este, la única cosa es al otro día, uno cómo se siente, ahorita me siento, digo, ay, Dios mío, sin mucha energía, sin mucho, que, pero no, tengo que limpiar, tengo que lavar trastes, tengo que hacer comida, no sé ni qué voy a hacer, este, pues, sí, así es que, acompáñenme. Estaría chido que me vinieran a ayudar, ¿verdad?, pero, pues, no se puede y, este, y sí, es bien bonito, es súper bonito. Se extrañaron, se extrañaron porque, la verdad, todavía no saben de, de, de que empecé vlogs porque, pues, como que me da cosita, ¿no? Y ellas saben que, pues, yo no ando con teléfono, yo no ando, este, nunca tomándome fotos porque, la verdad, soy anti, antifotogénica. Sí, pues, aquí miran mis cachetes y así, cuando me miro, digo, oh, Dios mío, me miro bien fea y, oh, Dios mío, mira qué gacha. Uno suele ser así, muy pocas dicen, no manches, qué bonita me veo, pero, bueno, yo soy así, pero, ¿saben qué? Porque, es lo que hay, es lo que hay, hay que, hay que estar bien, hay que estar contentas, hay que aceptarnos a uno mismo, que es lo más difícil, aceptarnos a uno mismo, pero, pero, pues, voy en proceso, estoy en proceso y, y quiero estar bien, estar feliz. Por eso me estoy atreviendo a tantas cosas que antes, por el otro, porque, no manches, qué van a decir o qué. Mira, de todos modos, a la gente hay veces que, si lo haces, porque lo haces, si no lo haces, porque no lo haces. Así es que, hay que, que lo que te haga ser feliz, claro, siempre y cuando, nunca lastimando, nunca metiéndote en medio de la vida de otra persona, es lo que, pues, yo digo que hay que hacer. Hay que hacerlo bien rico, las pláticas, las experiencias, escucharlas a veces también, porque no se desahogamos de tantas cosas. Es bonito y hay veces que uno como mujer no necesita, o a lo mejor sí un consejo a veces, pero no tanto, sino simplemente que alguien te escuche y que te diga, sabes qué, échale ganitas, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Así es que yo, con eso me quedo, me, súper, no manches, bien bonito, este, y pues a ver, a ver cuándo se vuelva a repetir y ya tenga yo la libertad para grabar. Que ya sepan sobre el blog y ya puedan, pues, sí me entiendes, les da pena, les da pena, pero pues a lo mejor cooperarme un poquito hablando de nosotras. Teníamos un grupo que se llamaba Las Berenjenas, ya ahorita están así, pues se deshizo, pero pues estamos en comunicación, siempre unos buenos días o algo, es bonito siempre mandarse así, o sea, no saberse tan sola. Como les digo aquí, yo en Arizona estoy sola, excepto por Olga, que les digo que apenas como cuatro años tiene que la conocí aquí, este, referencia de mi Wendy, que esa es mi prima de México, que por este Facebook me decía, oye, este, Olga, nuestra prima, digo, prima, ¿quién o qué? Y pues ahí la conocí, concretamos una cita, nos conocimos, y hasta la fecha, la verdad, siempre que nos miramos, que no es muy frecuente, les digo, vivimos muy retirado una de la otra, yo soy la que vivo retirada de todas ellas, este, pero siempre con cariño yo la miro, yo la aprecio demasiado, es una mujer súper generosa, muy buena gente, la verdad, todas, 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 aunque claro, tenemos nuestras cositas raras, este, yo soy la más rara, yo me imagino, la verdad, aquí entre nos, soy grosera, pues hablo con groserías, no así que mucho, pero trato de controlarme aquí, porque pues a mucha gente no le gusta, le saca tirria, le dan ronchas y escucha a alguien tan mal hablada, digo groserías, con ellas pues más cosas de chistes de todo, muy bonito, este, tengo la libertad, me siento en confianza de decirles, cualquier tarugada, que ellas me las aceptan, porque pues espero que también lo que yo siento por cada una de ellas, ellas también lo sientan por mí, nos apreciamos, verdad, así es que muy bonito, pero ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, lo chido, chido, ya se fue el día, es cómo pasa la vida, así es que ahora empezar un nuevo día a limpiar, y pues acompáñenme a ver qué sale de aquí, qué sale de este día, como vieron, yo ya fui a dejar a Ingrid, ya tomé nada más café, porque no, 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 no tengo mucha hambre, pero pues a ver, a ver qué sigue el día, así es que vamos, vamos a empezar. Miren, quiero enseñarles cómo, cómo está, o sea, te me entras así, aquí está la puerta, entras y fíjense, o sea, ahorita está, pero sí bien desordenado, así es que, sorry por eso, espero y me entiendan, así va a estar, está así, así, la ventana está ahí, la cama, otro tocador y el silloncito. ¡Gracias! 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 Miren, Miren ahora ya cómo quedó, ay, me cansé, sudé, me hice 30 minutos, 30 minutos, así quedó ya el silloncito, la cama, Este, hay ya el burrocito Aquí el primer, el primer este, de este mueble Así, y aquí está ya este otro mueble así A ver, déjame ver si se puede No, no se puede Ah, viste, ah, vieron, ahí está Este, la verdad a mí me gusta mover los muebles Si pudiera yo movería hasta las paredes Este, uno de mis sueños frustrados en esta vida Hubiera sido, es, que me hubiera encantado Haber estudiado diseño, este, diseño de casa O sea, no, decoración, se dice Decoración de, de casas Pudiera, no sé, me, me gusta Estos cuadros ya los voy a quitar Porque no, nada que ver Este, quiero ponerle un, un, este, un tono A este cuarto, así bonito Con cuadros bonitos Estos cuadros ya tienen muchísimo tiempo Muchísimo Y este, y pues, híjola No, ya tienen demasiado Y quiero comprar unos bonitos Ahí la verdad quisiera, no sé, unas Unos cuadros bonitos Unas repisitas con cuadritos No sé, se me va a ocurrir En medio había uno Que ahí está hasta el clavo Pero se cayó Era una cruz Era una cruz Pero bueno, así quedó De esta manera Moví la cama para acá Está chico el cuarto Está, está, pues sí, está chico Pero, y pues, este Aquí se tienen muchos muebles Y por eso lo hace ver todavía Más chico Y todavía el silloncito Así es que Ya está Esta puerta es un baño Al que ahorita me la voy a Me lo voy a aventar Así es que Ni modo, así es la vida Ayer Punches, 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 punches ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Como vieron Fue un día de puro limpiar Un día que, pues, fue Fue un día rendidor La verdad Fue un día rendidor Porque los sábados Trato de limpiar Lo que no limpio Entre semana Que nada más es una pasadita Y vámonos Pero los sábados Pero los sábados Bueno, casi siempre los viernes Porque es mejor ya levantarse el sábado Con casa limpia La verdad Pero, pues, ya bien No pude este viernes Pero, este Es lo que trato de hacer Para que no se vaya amontonando Como miraron la ropa Tengo un montón de ropa Pero eso ya lo haré para mañana Ya ahorita son como 8.45 de la noche Este, ya Empecé a las dos Así es que Fueron seis horas De limpiar Y limpiar Y limpiar Pero no me quejo Todas ustedes lo han de hacer así Y más todavía Este, han de hacer todo eso Son mis hijos que están jugando Este, un juego Y están gritones Están de Se parecen a la mamá Gritona, gritona que soy Así es que Pues Nada Simplemente Gracias por estar aquí Suscríbanse Compartan este video Si les gusta O piensan que les gustaría Alguien de su familia Amigos Conocidos Este Suscríbanse Vengan Y denme un dedito Hacia arriba Que eso me va a ayudar Demasiado Este, cuídense mucho Espero no haberlas aburrido De mi pura limpieza No grabé De Cómo lo hacía Como con el cuarto Porque híjola Es, es demasiado Es mucho tiempo Y no quiero subirse Los tan largos Los videos Así es que Vengan Aquí las espero Espero en Dios Que Que hayan estado bien Yo empecé Mi sabadito Muy bonito En el día Hay cosas Hay cosas Hay cosas Que a veces Pasan Cosas tristes Que uno no puede hacer Pero Tratar siempre De Pues Cómo se dirá De Salir de eso De ese sentimiento Que puede ser Una Un suceso Que Que a lo mejor Que es triste ¿Verdad? Pero Tratar Tratar de De superarlo Hoy los están Estando bien feo Tratar de Superarlo Y seguir Y seguir Con ánimo ¿Verdad? Con ánimo Y eso es lo que yo Les deseo Como siempre Cuídense mucho Como ya les dije Y les vuelvo a decir Suscríbanse Vengan Compartan Comenten Comentenme algo Que yo los voy a escuchar Cosas buenas Cosas malas Son bienvenidas Así es que Bueno No tanto las malas ¿Eh? Porque tengo mi corazoncito Pero este Pero si Vengan pues Es lo que importa Así es que Por hoy Eso fue todo Les deseo Muy buenas Noches Y acá los espero Para el próximo Cosas malas 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 Cosas malas